El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Son las 7.34 minutos de... ¿Cómo le llamas tú? Eduardo Santos Eduardo, me dicen, me dicen Eduardo La Santi En la calle me dicen Trepatica Oye, qué historia Diparate, pero X Oye, Marte, hoy nos toca ¡Atención, Popi! Nos toca Popi en el día de hoy Usted, Popi, que siempre vive metido en Cap ¿Qué gené? En su mundo, en su burbuja Popil ¿Se ha enterado de algo Que se llama la Feria del Libro Y va por primera vez a la Feria del Libro? Es una pregunta Porque soy un ignorante en el tema Eso que tú ves que andan con un pantalón kaki Y un poloche de colores Se llaman estudiantes de escuelas públicas Y nosotros les decimos pobre Aunque tú no lo creas Aunque tú no lo creas No todo es el San George O el ABC El San George no hace tulpa a la Feria del Libro ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué por Dios? No, por eso quería preguntarte Y Carl Morgan Y el New Horizons Esos niños los llevan a competencias de debate En Estados Unidos Ferias internacionales A los modelos de la ONU A la NASA A la NASA Esos niños tienen escuelas del Real Madrid Y del Barça Donde los llevan A Barça, tírate Todos los colegios De las bibliotecas más completas Que hay en este país Están en esos colegios Todo lo que tú ves Que tenga apellido School No va Nada que diga school Bueno, vamos ahí Ese jovencito De color oscuro Que tú ves Con una funda Agarrada por el cocote Es un niño pobre Que estudia en una escuela primaria Y esa funda Es la comida Que se va a comer Abajo de una mata Pero la última feria del libro No la hizo Tony Raffulco No, no, no La última feria del libro Se hizo en el 19 Claro En 2020 no se pudo hacer Feria del libro Por la pandemia Hubo un año Que el país invitado A la República Dominicana Sí Aquí Sí Atención Popi Primera vez que vas Para la feria del libro Esa guagua amarilla Banderita Que tú ves Ese no es el school bus De Estados Unidos Que tú has visto Cuando vas Que tú oyes Que van chofer Seguro Es importante que sepas Que si vas a buscar Libros en la feria del libro No es el lugar No A la feria del libro Se va a comer Cosas que usualmente No puedes encontrar En los alrededores De tu colegio Atención Popi Y huele Antes de comer Atención Popi Esa gente Esos artesanos Es golf Lo que te van a vender No vayas tú a creer El cuento Dije que Bañado en oro Ni nada de eso No, no, no Golf Yo sé que te puedes encontrar Exótico El pana que hace Tu nombre en hilo En el arrocito En el arrocito Buenos días Buenos días ¿Cuándo fue la última vez Que tu fuiste? Cuando Tony Raffurio Buenos días Y Peter Lo voy a ayudar a Peter Con tu pregunta En la feria del libro Vas a encontrar Sopa de letras Y pucca Sopa de letras Pucca Frusigrama Sudoku ¿Qué sería De la feria del libro Sin los peruanos? Sin los ecuatorianos Así mismo Haciendo esas artesanías Esas artesanías Que te ponen tu nombre En un grano de arroz ¿En un grano de arroz? Sí Sí Vaya un día alguno Y dígale mi nombre Nabucodonosor A ver cómo lo ponen En los noventa Había en la feria del libro Una gente que hacía tu nombre Con cobre Ah sí, también Y tú te lo ponías En la cadena Dios mío A las dos horas Eso con el sudor Prieto Y tu pecho también Sí, sí, sí Atención Poppy Vas a ver que va a llegar Una guagua Totalmente llena de niños Cuando te vayas Esa guagua no se va a ir llena No se va a ir llena A montar tres de los que Tres nada más Para devolverse para el colegio Viene el problema En el año 1996 Y Freco son su carajo Freco son su carajo Cuando yo entré Yo pienso que esos niños De esos sitios Y de esas escuelas No deberían sacarlo A compartir con la gente civilizada Hacer una feria del libro En sus lugares Es llevar a la feria del libro Al colegio A ellos Para que no salgan Salvajes En ese barrio No hay No hay No hay colegio Atención Poppy Pondrá la cartera Hay escuela pública Buenos días A los buenas Buenos días Atención Poppy Eso es lo elcito que te da Eso es lo elcito raro Es hola a la hierba No pero eso saben más Que cualquier pobre Si no el Poppy sabe Es de la mala Atención Poppy Si tú te quieres hacer El alarde Que eres rico Con una papeleta de 2000 Te compra el kiosco Completo De matatiempo Ya no presentan Artistas Ya son stand-up Si hacen stand-up Pero no viste la grajosa Que estaba declamando Hacen vaina así No O como tú crees Que ustedes hicieron famosa A Arita Indiana Ustedes No pero Tú y Boli Te estoy diciendo Que eso fue en la gestión De Tony Raful Esa fue la única feria del libro No eso no fue Tony Raful Era ¿En qué año fue que Tony Raful La hizo No Tony Raful fue el ministro De cultura Que en esa época Era secretario Fue entre el 2000 2000 y 2004 ¿Quién era presidente? Hipólito Hipólito Y Del año que tú hablas Rita Indiana Es del año 2009 2010 Que era este señor ¿Cómo que se llama? Ahí surgió Tony Eh Eh Esa muchacha así Rita Indiana Rita Indiana De ahí fue que Boli la sacó De ahí sí Ella venía de otras experiencias Y vaina miti miti Esas cosas Sí pero ese fue el que le dio Pero en esa feria del libro Fue que ella se hizo famosa Ahora no hay tarima Hay tarima Yo vi otra ayer Oh my god Buenos días Sí pero eso siempre lo han hecho Lo que pasa es que con las redes sociales La gente está sensible con estos temas Buenos días Muy ñe Muy ñe Buenos días Atención Poppy Atención Poppy La popada Trato de no Criticar a esos muchachos De los liceos Porque esa mochila vacía Lo que tiene es un puñal De una chilena De vacía De ahí ahí Bájale con lo de la chilena Sí sí La chilena Yo conozco a la cubana Un arma de fabricación casera Sí Bájale con lo de la chilena Hay lo que hay un pote de romo Como mucho Mira Peter que sí Que hay tarima todas las noches Hay tarima Muy bueno Con presentadores Atención a las marcas Que nos están patrocinando Desodorante Es muy buena y oportuna La fecha para hacer activaciones En la feria del libro En la feria del libro Sí Demuestra Atención Roberto Santaella Levante ahí Que trabaja con muchas de esas marcas Ahora este de los 15 pesos Que yo tengo ahí Dale en arranque Buenos días Atención Poppy Tu primera feria del libro Buenos días Atención Poppy Mira Eso que le llaman Matatiempo Es el abuelo de Scrabble Llevaselo a su doméstica Que le va a gustar Sí sí El abuelo pobre de Scrabble Sí Llevaselo a la doméstica A la doméstica No a la doméstica le encantan Esos matas Sopeletra y vaina Es verdad Atención Poppy No dejes que la gente Se te pegue mucho Que es para atracarte Para atracarte Yo no entendí Es de que Atención Poppy Ese señor que usted Dándole demostración Multiuso del rallador De papas Repollos Zanahoria Y luego lo convierte En un amolador No es ningún mago Es un colombiano Más que ha dado En hoy aquí Sí ¿Cómo que se llamaba Pepe Pepe Lucho Pepe Lucho Tu amigo Pepe Lucho No te engañes ¿Te recuerdas de Pepe Lucho? Diablo Sí Me llegaron Todas las memorias Guau Dios mío Yo compré un kit De vaina de guayar En la vaina esa Oye Me quedaría Como 15 guayos Uno se les engaña Fácil 531 531 531 96 Atención Poppy Atención Poppy Primera feria Hola Oye Atención Poppy Popito Popada Popada Popigua Porque todos son Poppy Estas son una de las cosas Que se van a ver En la feria del libro Todos los productos De TV Novedades Lo venden allá Exactamente El algodón dulce Es verdad Palomita Pizza Si tú vengas del colegio Que hay dos colegios diferentes Que se están buscando chisme Eso es normal Que se estén mangando Entre ellos mismos Eso es normal Que una guagua Salga del cibao A las 3 de la mañana Eso es normal No Pero no es la feria del libro Pero porque sale No hay autobuses De pedernales Y de Y de Y de Y de Y de Y de A comprar libro aquí Que no hay libro Paseo para la feria del libro Pero hay libro Que no A comprar matatiempo A comprar matatiempo Peter Y Condorito Están vendiéndolo Condorito Si están vendiéndolo Condorito Este año voy a comprar Condorito Y Tobogán Tobogán Para mí ¿Cuántas librerías quedan en la capital? Tobogán Todavía está Sí hay ¿Cuántas quedan? Tengo una aquí en la 27 Otra ya bajando en la En la En la En la Hay otra por aquí Dame nombre Dame nombre Dame nombre No sé Librería es la única Porque yo sé que la universidad Tiene No estamos hablando de librerías No de bibliotecas Ah Librería Aquí en la 27 hay 3 Casa Cuesta del Libro No hay 3 Hay otra que está aquí Por teleno Llegándotele el sistema Por ahí Ah No pero se lo quitaron Mi amor A Mengual lo quitaron A Mengual está por ahí también A Mengual Hay una farmacia Se llama Value Vaina Value Yo me paraba Yo me paraba ahí a comprar revistas Sí Y cuando me quitaron eso Yo caía en depresión La doña siempre me regalaba Un matatiempo Una vaina A esa hora que tú ibas a buscar A matatiempo No yo iba a comprar revistas Porque a Mengual Era un gran distribuidor De revistas Y line Y cosas Mecánicas No sé qué cosas Y todas esas pendejadas Y yo Sí Pero yo no sabía Que en la feria del libro Vendían lo de TV Novedades Las cosas 744 Atención pop Y puede que por ahí De topes No sé si lo sigue haciendo Pero con Sosa Que siempre en la feria del libro Yo recuerdo que él iba Y hacía origami Y enseñaba a la gente Hace origami Rafael Sosa El periodista Dice por aquí un amigo Que la feria del libro Y los mítines De serie de campaña Es la única forma Que los habitantes De la zona fronteriza Poder venir gratis A pasear a la capital Fronteriza Buenos días Dale buenos días Atención pop Tienes que tener cuidado Con lo siguiente Si tú vas con tu espíritu De ecología De empezar a coger botellas Los pobres te van a hacer bullying Sí Esa es la primera Y segundo El único libro Que vas a encontrar En todos los stands Junto con los Matatiempos Es el rinoceronte blanco Platero y yo Platero y yo El rinoceronte Pero tú sabes Que es importante también Que yo creo Que esta feria del libro No planificó bien Pero debió de haber Una biografía de Abinader Lanzada en esta feria del libro Ajá No hay una foto grande De la entrada No pero Tú sabes que siempre En las ferias del libro Lanzan una biografía Del presidente de turno Ah yo no sé No porque debe de haber Un stand del presidente Siempre parece un lambón No pero por ejemplo Las instituciones públicas Algunas ponen su stand Incluso El IDAC No sé si lo tiene este año Pero pone su stand Con un simulador Y todo Y la gente va De aviones De aviones Sí 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 No sé si este año Lo pusieron No sé Son las 7.46 Minutos La última Buenos días Si esa siempre se cae Atención Popi Tu primera feria del libro Popi Vas para allá ahora ¿Qué tienes que saber Ahora que vas para Feria del libro? Ya tú sabes ¿Cuál es el país invitado Este año? Este en Creo que la Unión Europea La Unión Europea Son las 7.46 El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H.I.M.S. Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano López Gracias.